Saludos paisanos, mi nombre es Grace Castellanos y vivo en el norte de Italia desde hace tres años en la región de Lombardía. Con el afán de comunicar un poco lo que estamos viviendo día a día en el norte de Italia decidí hacer este video. Empezando por comentar que el día de ayer concluí un mes en cuarentena obligatoria. El 26 de febrero en la región se cerraron las escuelas por un pequeño número de contagios, con el temor de que se esparciera el virus y afectara a los estudiantes. Dos semanas después y con un número de 700 personas contagiadas, se decidió realizar una cuarentena obligatoria para todas las personas, a excepción obviamente de trabajadores de la salud empleados en supermercados, farmacéuticos y servicios básicos como gasolineras. En menos de dos semanas el pico de contagio aumentó de 700 infectados a 23.000, a lo cual a día de hoy, 27 de marzo del 2020, se suman en total más de 80.000 casos. Pero, ¿el virus es peligroso? Debo admitir que es frustrante y triste a la vez escuchar o leer personas que justifican la situación diciendo que es una gripa. Y no, no es una gripa. Y tampoco existe la cura actualmente. Quizá tampoco es un virus supermortal. Pero debemos tener en cuenta que la verdadera contingencia es que golpea el sistema de salud. Porque todos enfermos al mismo tiempo en los hospitales no caben. Obviamente debería estar de más decir que el virus llega a ser mortal para personas con vulnerabilidades físicas o complicaciones de salud, como personas con diabetes, con cáncer, embarazadas incluso. La situación que hoy atraviesa la región de Lombardía en Italia es esta. Un sistema de salud colapsado. En el que a día de hoy es imposible dar abasto a los más de 60.000 personas contagiadas. Los muertos también son muchos. Se han registrado más de 8.000 decesos. Y en promedio en estos días no bajan de los 600. El día de hoy fueron 969 personas. Ya no caben en los cementerios. Por lo cual el ejército acude a recuperar los cuerpos y a incinerarlos en el acto. Muchos mueren en soledad, sin un velorio, sin despedirse de sus seres queridos. No está de más decir que las personas que se han recuperado en Italia son cerca a las 10.000. Pero pensar que es un poco más de la mitad de todas las personas contagiadas es poco alentador. Las medidas de prevención al inicio de la epidemia fueron el aislamiento y el cierre de comercios. Muchas personas no hicieron caso. Muchos siguieron saliendo a la calle, a hacer deporte, a pasear al perro, a dar la vuelta. La región determinó el no salir de casa más que para realizar compras de absoluta necesidad como víveres o fármacos. Todo con una autodeclaración por escrito o en PDF en el teléfono en la que declaras por qué estás saliendo de tu casa. Y si esa salida no está justificada como un motivo válido por el cual estás dejando tu hogar, recibes una denuncia penal o te pueden meter a la cárcel. La cuestión aquí es que Italia reaccionó tarde y no entendió las indicaciones. Temo mucho por México. Creo que nuestra cultura es una cultura fuerte, pero nos falta ser conscientes y responsables. Poner un poquito de atención a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando en otros países? Porque de los errores también podemos aprender. La situación que está atravesando el país en el que vivo se vuelve a repetir ahora en España, en Alemania y en México. Y sí, la situación es real, no es una conspiración y no es un invento del gobierno, es real. Yo solo quiero decirles que no podemos estar esperanzados a que el virus se muera porque en México hace mucho frío y el virus no resiste temperaturas muy altas. Puedo comentar que España es un país que está muy cerca de África y en algunas zonas tendrá un clima muy parecido al nuestro. No, no se cura con limón. Y creo que es una negligencia que las personas acudan a este tipo de remedios caseros atentando contra su salud. No estén esperanzados en decir que el virus se la pela. Esta cosa no funciona así. Que sí, hemos sobrevivido a muchas circunstancias difíciles en México. Pero así como se dice el dicho, el miedo no anda en burro. El miedo es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de sobrevivencia. Y no se trata solo de tener miedo, se trata de ser conscientes de la situación. De decir, me siento mal, me aíslo. ¿Son días libres? No son vacaciones. Necesito ayuda. La pido. ¿Puedo dar una mano? ¿La doy? Creo que si todos tenemos la disposición de estar bien, vamos a estar bien. Ahora es el momento de hacer un esfuerzo, de solicitar ayuda a quien nos pueda ayudar. Ahora es el momento de aislarse, de asear, de hacer, de saber que vamos a estar bien si actuamos a tiempo. Les mando todo mi cariño. Espero que salgamos pronto de esta situación. Tomen sus precauciones.